La directora del Instituto de Formación Docente, maestra Lilian Fagundes, se refirió a la ocupación del centro por medio centenar de estudiantes. Fagundes dijo que respeta la decisión de los mismos. Tenga recuerdo, en 30 años es la primera vez que se realiza una movilización de este tipo a nivel de formación docente en Artigas. ¿De qué manera le repercute a la institución? Y bueno, es simplemente una movilización que están realizando los estudiantes y con una ocupación del local, que no sé si se va a efectivizar porque en este momento están en asamblea resolviendo si lo van a hacer. De todas maneras, estamos siguiendo el protocolo de ocupación que existe, dando cumplimiento a toda la normativa, a lo establecido en la Ley de Educación, a la Constitución de la República. Entonces, bueno, estamos con la abogada residente de Codicen y con los estudiantes que se hacen cargo, que son responsables de la ocupación. Entonces, estamos lacrando todos los espacios, los salones, el salón de actos, el laboratorio de ciencias, la sala de profesores, porque como ustedes sabrán, es muy importante y muy delicada toda la documentación que hay, especialmente la documentación de los estudiantes, porque allí están los resultados de los exámenes, de las calificaciones y que si se pierde esa documentación tendrán que volver a dar exámenes. Y bueno, eso no queremos nadie, pero pensamos que todo se va a resolver como debe ser a este nivel, en nivel terciario. Directora, debemos trabajar por un espacio de largos minutos con la parte jurídica, supuestamente labrando ese acta. ¿En qué consiste la misma? Es un formato tipo que ya vino desde el Consejo de Formación en Educación y está siendo realizada con la abogada y los estudiantes, que son los que se hacen responsables por la ocupación y la dirección, la responsable por la dirección del centro. Que los estudiantes tengan esta preocupación antes de recibirse, ¿qué opinión le merece? Y bien que son estudiantes que son críticos, reflexivos, participativos, activos, preocupados por el mundo en que viven, por el momento en que viven, y bueno, y respeto su decisión. Si nosotros queremos formar a docentes críticos y reflexivos, bueno, tenemos que después saber respetar y lidiar y trabajar y negociar y hablar y apoyar o no a los estudiantes en sus decisiones. ¿No entraría un profesor, no? En el horario de ocupación. No, pero un momento, tenemos que hacer una aclaración. Porque así como se prevé el derecho, así como la Constitución y la ley prevén el derecho de que los estudiantes puedan ocupar y que los profesores también, y que no quieran venir a clase y que quieran realizar movilizaciones, si ellos tienen asegurado ese derecho, también tienen asegurado el derecho aquellos docentes que quieran trabajar, que quieran cumplir horario. Entonces, eso está previsto en la ley y entonces irán, por ejemplo, los profesores del instituto en el horario que tendrían que cumplir acá, lo cumplen en el Liceo Número 1. Eso ya fue acordado con la dirección del Liceo Número 1.